La jornada laboral antes comenzaba a las 7 y 30 de la mañana, donde nuestra asistente de compras se sentaba frente a su computador a revisar cada uno de los correos electrónicos que llegaban por parte de nuestros proveedores. Eran cientos de correos electrónicos, cada uno con las listas de los productos que ella debía almacenar o consolidar en una base de datos. Debido al cuello de botella que encontramos en el área de compras, también analizamos que este inconveniente no solamente era de nuestra empresa, sino también de las demás empresas del sector autopartista. En ese momento eran tiempos difíciles, daban ganas de... gritar. Es así como buscamos una empresa que nos pudiera brindar a través del desarrollo de tecnologías una herramienta que nos pudiera facilitar todo este tema en el área de compras, volviéndola mucha más eficiente. De esa forma fue como llegamos a Colombia Productiva y su programa Sofistica. Poligenciamos todos los documentos, reunimos todos los requisitos, los enviamos directamente a Bogotá. Y, oh sorpresa, cuando nos dieron la excelente noticia de que habíamos sido beneficiarios del programa. Entre más locas las ideas, muchísimo mejor, porque realmente es allí donde se pueden conseguir grandes cosas. Y por qué no hacerlo de la mano con todos esos apoyos gubernamentales que nos brinda Mintic, Sofistica, Colombia Productiva. De nosotros depende que realmente esas oportunidades se vuelvan y se conviertan en empresas ejemplares que realmente nos ayuden a contribuir a nivel económico y social en el país.